¡Ey! ¿Qué? Aquí no solo hacemos estas cuatro misiones con Vegetta Sino que además hacemos una misión adicional Que es contra Vegetta y Goku En la que se consigue el Super Saiyan, ¿vale? Es una misión que no voy a poder enseñar Puesto que ya la he hecho Y creo que no aparece en ninguna de estas Creo que no es ninguna de estas Y como digo, es una misión en la que junto con Vegetta Junto con Goku A ver, Vegetta y Goku Se enfrentan a ti para desbloquear Para que tu personaje pueda desbloquear el Super Saiyan, ¿vale? Es una misión que no voy a poder enseñaros Pero que bueno Básicamente para el que no lo sepa El Super Saiyan se consigue así, ¿vale? Haciendo las misiones de Vegetta Habrá un momento en el que te salga una Y la que te ayudará con Goku Y se desbloqueará el Super Saiyan Por otro lado, como veis aquí El Super Vegetta se desbloquea aquí El Super Vegetta sí es una habilidad que se desbloquea con estas misiones Enfrentándote únicamente a Vegetta, ¿vale? Es la última de todas Y ya lo veremos ahora Pero antes voy a cambiar una cosa Que se me ha olvidado cambiar antes Y es que me voy a poner el Super Saiyan, ¿vale? También tenemos el Super Saiyan del futuro Este que conseguimos de... De Wanda el futuro Son Wanda del futuro Pero vaya que... No sé yo, ¿eh? Creo que... Creo que me voy a poner el Super Saiyan y ya está Creo que me voy a poner el Super Saiyan y ya está Bueno No, iba a hablar con Vegetta Pero no, tengo que hablar con este Y vamos a ver Tenemos entrenado con Vegetta avanzado Avanzado, ¿eh? Cuidado Cuidado porque ya esto es un nivel altito, ¿eh? Como veis la última no la tengo aún en rango Z No la he conseguido hacer Con la máxima puntuación Esta, sí Y espero conseguirlo ahora la primera, ¿vale? Espero no tardar más de un intento Vamos a ver Vegetta que está en Super Saiyan 2 Si no me equivoco En este momento Eh... Vale Vale Vegetta, Vegetta Vegetta Vale, me ha dado Me ha dado Vale Vale, vale Vegetta, Vegetta Vegetta, relájate un poco Vegetta, relájate un poco, ¿vale? Relájate un poco Que has empezado muy fuerte tú Crack Vale Vamos a calmarlo un poco Vamos a cargar aquí un poco el ki Vale Ven más rápido si puedes Madre mía, chaval Vale No, 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 no Me he equivocado Vale, ahora sí Ahora sí te engancho otra vez Y te meto otra vez el combo este Vale Eh... No quiero gastar resistencia en continuar el combo, ¿vale? Vamos a seguir así A ver si se acerca Joder, no me cortes No me cortes la transformación, tío Pero como he llegado tan rápido Y he sido capaz de romperme la resistencia, tío De esa manera No lo entiendo, eh No lo entiendo Levántate Vale Levántate Y me voy Vale, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Cuidado que me lo pueda hacer a mí el ahora Vale, no me lo hace No me lo hace Voy a hacer No, no, no No voy a terminar el combo Uf Vale No, 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 no No estoy haciendo el mejor combate de... No, no, no Para nada estoy haciendo mi mejor combate Pero, tío Es que no se me carga la resistencia No se me carga la resistencia Y ahí se le carga rapidísimo Y eso que está transformado Pero esto que injusticia es, por favor Pero... Pero, tío Pero, tío Pero, tío Vale Venga Ahí está Vale Voy a ver si me puedo transformar ya Vale Me voy a transformar ya Antes de que ocurra nada más Y le meto el B-Bank a B-A-B-A-B-A-B-C-E En serio No Y encima le da tiempo Encima le da tiempo De atacarme, ¿sabéis? Me para el golpe Y encima le da tiempo De atacarme después Increíble Bueno Vamos a darle ahora El combo final Eh... Esto no... No creo yo que sea Z, eh Pero ni de coña Eh... Vegetta, Vegetta Vemos que Vegetta Está un poco chetado, ¿no? Lo que viene a ser ¿Qué? ¿No me atacas? ¿No me atacas? Pues te ataco yo, tío Y ahí está Fin Y dime que fin en rango Z, por favor Nah, ni de coña, ¿no? No Rango S Rango S Pues nada Eh... Ahora os pondré El intento En el que lo haga bien Que no sé cuál va a ser Tercer intento Os hago un resumen En la segunda A ver Eh... Ha ido todo bien Todo el combate perfecto Hasta que Lo he dejado A una habilidad De derrotarlo Y en ese momento Pues a Vegetta Se le ha ocurrido Esquivarme Las habilidades Y eso ha hecho Que me quede sin resistencia Que no tenía, ¿no? También me he quedado sin ki Ha empezado a quitarme vida Y... Y al final Pues he acabado matándolo Sin habilidad Y sin nada Mmm... ¿Cuánta resistencia tienes, Vegetta? Porque vaya Me ha hecho eso ahí Seguido Vale Le metemos un Combat aquí Bueno Vamos a transformarnos A ver si se acerca Vale Se acerca Y lo quitamos en medio Y vamos a hacerle El Kamehameha Kaioken por 20 Venga ya, tío ¿En serio se puede esquivar? ¿Pero qué mierda De habilidad es esa? Una habilidad De ataque definitivo, eh Es un ataque definitivo Que he gastado muchísimo ki Para eso Para eso Vegetta, ven aquí Te voy a lanzar Bueno Te voy a lanzar Si me dejas lanzarte A ver, Vegetta Buff, Vegetta Buff, Vegetta La que me estás dando, compañero Ven aquí que te enganche Vale, ya está Perfecto Un lanzamiento Son tres Dos lanzamientos Vale Vale ¿Tres lanzamientos? Tres lanzamientos Perfecto Y ahora Le vamos a meter Un Cañón Gálix O no Le vamos a meter Un Cañón Gálix No A lo mejor No le meto Cañón Gálix Vale, ahora sí Cañón Gálix No es el ataque definitivo Pero es habilidad Por favor Dame ya el Rango Z Ahora creo que sí Remate de ataque especial Remate transformado Conquistador Victoria instantánea Luchador preciso Y Rango Z Rango Z Vale, a la tercera A la tercera Bueno, bueno Como ayer Como ayer El problema Va a ser la siguiente El problema Ya os aviso Que va a ser la siguiente Y diréis ¿Por qué es la siguiente? Pues porque nos enfrentamos A Vegetta Super Saiyan Dios Super Saiyan Y claro Si ya está chetado Normal Super Saiyan Y Super Saiyan 2 Pues Super Saiyan Dios Super Saiyan Pues Es la locura La locura Va aumentando Va aumentando la dificultad Aquí nos enfrentamos A Vegetta Normal Después Vegetta Super Saiyan Super Saiyan 2 Y la última transformación De Vegetta Hasta el momento Sabéis que ahora mismo Están emitiendo capítulos De Dragon Ball Super Y no se sabe Si van A transformarse En algo más Goku y Vegetta No lo sabemos todavía Quién sabe Todavía Lo mismo sacan 100 capítulos más De la serie Y añaden más transformaciones Ya veremos Pero bueno Hasta el momento La máxima transformación De Vegetta Super Saiyan Dios Super Saiyan Dificultad máxima Está habiendo ahí 7 estrellas Y Es una misión En la que conseguimos El Super Vegetta Y además Es el último combate Contra Vegetta ¿No? Veis que estos son Entrenamientos Pero esto no es un entrenamiento Esto es un combate A vida o muerte Yo lo gané Y además Veis ahí Un rango S Que no está mal El problema va a ser Ahora conseguir el rango Z El problema va a ser Conseguir el rango Z Es que está muy chetado ¿Vale? Vegetta en sí Está muy chetado Lo hemos visto Con estos combates Y ahora Mira cómo empieza Mira cómo Empieza Vegetta Vale Vale Está muy fuerte Vegetta Está muy fuerte Vegetta Está demasiado fuerte Vegetta Deja de pegarme ya Vegetta Hostia Vale Uff Cómo había empezado Chaval La que me estaba dando Vale Vale No No, no Tío ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto Mi personaje en reaccionar? Tío Desde que le hago Adiós, adiós, adiós Se está liando Se está liando Vegetta Se está liando Se está liando Vegetta Vale Vamos a meterle este combo No No te teletransportes No lo hace Vale No Iba a hacer algo Pero no Mejor no Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Me va a hacer algo ¿Verdad? Si te lo voy a venir Pero tío Porque Claro Es que Al atacar yo Se le carga la resistencia Pero a mí no Claro Entonces Siempre va a ir con más resistencia Con más resistencia que yo Además de que veis Que la barra de resistencia Es mayor que la mía Bueno Vamos a transformarnos Creo que es el momento ¿Vale? Vale Esta es la última barra de salud Ya Vegetta Debería de ir pensando En hacer Los lanzamientos Si es que los voy a hacer Vale Cuidado con eso ¿Vale? No No tío No, 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 no Es que No tío No Lo ha hecho mal Tío mi personaje Lo ha hecho mal Adiós Mete transportado Sin querer tío No, no, no Lo digo en serio Vale Cuidado con eso Vale Lanzamiento Vale Lanzamiento Vale Lanzamiento 1 Eh Bueno No Cuidado Vale Liada Esquiva Eso ¿Qué dices tío? Si es que no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo tío Voy a tomarme una cápsula de energía Hola Pero Porra cara tío Voy por detrás Y coge El personaje Y se pone delante tío Es tonto ¿O qué? A ver Es que Madre mía Es que puede parecer fácil Pero Que no Que no es fácil He intentado Ahí me ha atacado Porque he intentado lanzarlo Y no he podido Vale Ahí sí Ahí sí Vale Queda uno Queda un lanzamiento más Para que nos vean Esa unificación extra Vale Y ahí está Vale Perfecto Queda Un ataque Más Que espero que me dé tiempo de hacer Vale Ya está Remate El ataque definitivo Remate transformado Hemos hecho lo de los lanzamientos Hemos hecho combos Por favor Dame el rango Z Dame el rango Z Ahí está Bueno 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 A la primera Lo juro Bueno No es la primera Porque no es la primera vez Que juego esta misión Pero La primera vez En este vídeo 25.000 de puntuación Una puntuación bastante alta Veis aquí Lo que estoy viendo Es que Lo de los lanzamientos Aquí veis Luchador Tres lanzamientos exitosos Estoy prácticamente seguro De que si no hubiese hecho esto No nos habrían dado El rango Z Pero bueno Está bastante bien Termine en menos de tres segundos Enemigo fuerte derrotado Esto depende también Del enemigo al que os enfrentéis Nos hemos enfrentado A Vegeta, Super Saiyan Dio, Super Saiyan Lógicamente es un enemigo fuerte Después tenemos Lo de precisión De ataque de más del 80% Que no está nada mal Y lo del remate De ataque definitivo Y remate transformado Esto está bastante bien también Para aumentar la puntuación Y Ahí está Nivel 79 Nos queda simplemente Un nivel para llegar al máximo De Dragon Ball Xenoverse 2 Pero bueno Este vídeo lo vamos a dejar Ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado También comentaros Que no estoy subiendo vídeos Al canal principal Ya lo contaré O no No hay por qué contar Nada No hay prisa A ver Después de esto ¿Qué vamos a hacer? Porque claro Hemos terminado ya La falla temporal De la Corporación Cápsula ¿Vale? Os voy a enseñar Ya hemos terminado Las cuatro misiones Ya os he dicho antes La misión Para conseguir el Super Saiyan No os la puedo enseñar Porque ya la he hecho Y no hay forma Y no hay forma de repetirla Y Por aquí realmente No hay mucho más que hacer Aquí podemos hacer Lo de los Cucuban Y por aquí atrás Están Goten y Trunks Básicamente Hemos acabado Con la Corporación Cápsula ¿Vale? Hemos acabado con esta Primera falla temporal ¿Y cuándo va a ser la siguiente? Pues no lo sé ¿Vale? Porque ya me he hecho Mi personaje De la raza de Freezer Es el segundo que he hecho Y Claro Tengo que llegar Al Tengo que ir avanzando En la historia Tengo que ir jugando Con ese personaje Para subir de nivel Y para poder hacer Las misiones De la nave de Freezer ¿Vale? Así que Dadme tiempo Pero Tened en cuenta Que La segunda va a ser La nave de Freezer ¿Vale? No sé cuándo Voy a hacerlo lo más rápido posible Pero claro También No tengo todo el tiempo Que me gustaría para jugar ¿Vale? Así que Dadme tiempo Dadme tiempo Y En cuanto pueda Pues os subiré Os empezaré a subir Las misiones de la nave de Freezer ¿Vale? Como un personaje De la raza de Freezer Que ya os enseñaré En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós